bienvenidos y bienvenidas al curso de producción de recursos digitales hoy veremos la sesión 3 creación de infografías al finalizar el estudio de esta sesión estarás en condición de identificar herramientas digitales para la creación de infografías y aprovecharlas como recurso educativo antes de iniciar leamos un breve caso jorge es profesor del área de ciencia y tecnología él considera que es importante fomentar el desarrollo sostenible en su institución educativa por lo que ha decidido iniciar un proyecto para promover el reciclaje en su aula y a mediano plazo sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre el tema jorge empezó a revisar diferentes opciones que podrían ayudarle en el proceso de sensibilización con sus alumnos él considera que los recursos con impacto visual serían de mucha ayuda tomemos un momento para reflexionar qué recursos le recomendarías al profesor jorge para sensibilizar y fomentar actividades de reciclaje para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad ahora revisemos algunos temas que le podrían ser de ayuda al profesor jorge herramientas de escritorio para la creación de infografías aplicaciones móviles para creación de infografías proyecto de creación de infografías a continuación veamos algunas herramientas de escritorio que podemos usar de forma sencilla y gratuita iniciemos conociendo vista cree que es vista cree es una plataforma sencilla con variados recursos visuales para la creación de imágenes como infografías características de vista cree tiene una versión gratuita y una versión plus la principal diferencia es la cantidad de recursos y acceso a trabajo colaborativo es necesario registrarse para usar la plataforma es posible guardar las creaciones en formato png jpg y pdf permite guardar el proyecto realizado en versión editable para continuar posteriormente con la edición como ingresar a la herramienta vista cree en el navegador de nuestra preferencia escribimos el siguiente link y se abrirá la página principal entorno de vista cree al ingresar encontramos múltiples plantillas de imágenes entre ellas las de infografías como utilizo vista cree veamos el siguiente vídeo para conocer mejor cada opción de vista cree y para crear una infografía haz clic en reproducir ahora conozcamos camba que es camba es una plataforma de edición gratuita con recursos visuales para la creación y edición de artes como infografías características de camba tiene una versión gratuita y una plus que desbloquea más recursos entre fotos vídeos y diseños es necesario registrarse para usar la plataforma es posible guardar las creaciones en formato png jpg y pdf permite guardar los trabajos para continuar editando posteriormente tiene un almacenamiento en la nube de 5 gb como ingresar a la herramienta camba en el navegador de nuestra preferencia escribimos el siguiente link y se abrirá la página principal entorno de camba al ingresar a camba desde el inicio se encuentra el botón de infografía que despliegan plantillas para editarlas como utilizo camba veamos el siguiente vídeo para conocer mejor cada opción de camba al crear una infografía haz clic en reproducir ahora conozcamos de funk y ya conocimos anteriormente vi funky además de imágenes también tiene múltiples plantillas y recursos visuales predeterminados para facilitar la creación de infografías recordemos cómo ingresar a la herramienta vi funky en el navegador de nuestra preferencia escribimos el siguiente link y se abrirá la página principal entorno de vi funky desde el botón diseñador gráfico podemos ingresar a una variedad de plantillas donde encontraremos las infografías como utilizo vi funky veamos el siguiente vídeo para conocer mejor cada opción de vi funky para crear una infografía haz clic en reproducir a continuación veamos algunas aplicaciones móviles que podemos usar para crear y editar infografías elige la primera aplicación camba ya conocimos camba de escritorio ahora conozcamos su versión de aplicativo móvil es una aplicación de diseño realmente práctica con la que podremos crear atractivos montajes y composiciones con una variedad de recursos presentes en la plataforma similar a su versión de escritorio camba tiene las siguientes características cuenta con infinidad de herramientas y plantillas prediseñadas de fácil acceso para realizar cada diseño presenta recursos y plantillas gratuitas de alta calidad articulada con inteligencia artificial se recomienda registrarse debido a algunas restricciones cuando no se realiza registro alguno presenta un entorno ágil para realizar atractivas infografías y otros proyectos se puede utilizar imágenes y otros recursos elaborados por nuestra autoría permite que se extraiga o se comparta la infografía y otros proyectos elaborados en diversas plataformas o entornos digitales cómo ingresar a la aplicación camba en el móvil para instalar camba lo realizamos desde play store en torno de la aplicación camba al ingresar a la aplicación camba en el móvil desde el inicio se encuentra herramientas para editar infografías cómo utilizo la aplicación camba veamos el siguiente vídeo para conocer mejor cada función de la aplicación camba haz clic en reproducir a continuación conozcamos la aplicación vista create ya conocimos vista create de escritorio ahora conozcamos su versión de aplicativo móvil es una aplicación para crear infografías desde plantillas de manera sencilla complementadas con herramientas de edición imágenes vídeos etcétera similar a su versión de escritorio vista create tiene las siguientes características cuenta con plantillas para infografías portadas invitaciones y otras en forma gratuita presenta una librería de objetos de diseño para implementar infografías carteles etcétera presenta pistas musicales que se pueden incorporar a las presentaciones permite la descarga de las infografías en formato png o jpg se puede utilizar la herramienta de fotos para editar las imágenes para la infografía permite que se extraiga logos o se pueda remover imágenes para la presentación en las infografías cómo ingresar a la aplicación vista create en el móvil para instalar vista create lo realizamos desde play store en torno de la aplicación vista create al ingresar a vista create desde el inicio se encuentran herramientas para editar infografías cómo utilizo la aplicación vista create veamos el siguiente vídeo para conocer mejor cada función de la aplicación vista create haz clic en reproducir proyecto para la creación de infografías ahora que conocemos algunas herramientas y aplicaciones para crear infografías veamos cómo podemos aprovecharlas como recurso didáctico a continuación leemos el caso el profesor jorge considera que sería muy útil elaborar infografías sobre el reciclaje para poder compartir información de forma creativa y sencilla logrando así concientizar a la comunidad educativa el profesor jorge elaborará un ejemplo de una infografía para mostrar a sus estudiantes cómo realizar el diseño luego en forma conjunta generar un material informativo para compartir en su comunidad educativa ahora acompañemos a jorge en su proyecto de creación de infografía con camba haz clic en reproducir muy bien muy bien hemos terminado el proyecto de creación de una infografía con camba ahora el profesor jorge podrá motivar a sus estudiantes a continuar con la elaboración de sus infografías para concientizar a su comunidad educativa sobre el reciclaje hasta ahora hemos aprendido sobre la creación de infografías lee el siguiente caso y elige la respuesta correcta lee el siguiente caso y elige la respuesta correcta excelente hemos culminado con la sesión 3 en esta sesión aprendimos sobre diferentes herramientas para crear y editar infografías aprovechándolas como recurso didáctico en esta sesión